Buenos días, buenos días a todos ustedes, compañeros medios de comunicación. Gracias por atender esta invitación de parte de nuestra organización sindical, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana. El motivo por el cual nosotros les invitamos a esta rueda de prensa es con la finalidad de dar a conocer el pronunciamiento de nuestra organización sindical. Como todos conocemos el tema por el que está atravesando la Universidad Michoacana, la falta de recursos, la reforma al régimen de jubilaciones y pensiones, nosotros como organización les pedimos a todas las secciones sindicales para que realizaran sus reuniones y discutieran y analizaran la problemática por la que se está atravesando. El día martes tuvimos reunión de consejo de representantes donde se analizó, se discutió, se informó de la problemática por la que estamos atravesando y el acuerdo de nosotros fue de exigir el pago de todas y cada una de las prestaciones que ya devengamos, de que no vamos a renunciar a ninguna de las prestaciones, de que somos un sindicato institucional que trabaja en favor de la Universidad Michoacana y que estamos siempre comprometidos con ella y el tema relacionado a la reforma del régimen de jubilaciones y pensiones, la propuesta y la postura de parte de nuestra organización sindical es de que vamos a hacer el compromiso y hacemos el compromiso de atender ese tema de fortalecer el régimen de jubilaciones y pensiones del cual nosotros creemos que son momentos y son tiempos que ya nos alcanzaron y que tenemos que hacerle frente. Ha sido un tema que nosotros siempre lo hemos manejado de una manera muy responsable, ha sido un tema que nunca nos ha causado temor para enfrentarlo y que el fondo de analizar y enfrentar y atender y generar el compromiso es con la finalidad de darle garantías a los propios trabajadores, de darle garantías a los trabajadores activos para que en el momento que tengan derecho a la jubilación lo puedan hacer de una manera segura y también darle las garantías a los compañeros que ya están gozando de esa prestación para que no tengan ninguna preocupación y puedan tener la garantía de su jubilación. En este momento lo que estamos haciendo únicamente es sumarnos al proyecto, sumarnos a entrarle de manera responsable a la reforma y que sabemos que este fue un compromiso que se hizo el año pasado y el cual no se cumplió ni con el rector anterior ni con los secretarios generales titulares de los contratos colectivos de trabajo que lo acompañaron y que no asumieron el compromiso que fueron a hacer. Y hoy nosotros como organización, una organización legalmente constituida y reconocida ante la Junta de Conciliación y Albitraje, consensado con toda nuestra base, estamos dispuestos a hacerle frente al tema de jubilaciones y pensiones. Gracias. ¿De antemano no estamos de acuerdo en todo lo que se plantea? Efectivamente hay una postura por parte de nuestra organización que es entablar una mesa de discusión y análisis para que escuchen también nuestras propuestas e inquietudes y que esto se pueda clarificar de la mejor manera donde la resolución sea favorable para todos. De lo que sí estamos de acuerdo y lo que sí estamos convencidos es de que tenemos que entrarle al tema. Efectivamente en el documento, hay un documento que le entregamos a la rectoría, se le entregó el día de ayer a la rectoría y lo fuimos a depositar también a la Junta de Conciliación y Albitraje donde se genera el compromiso, pero también se le pide al rector que se realicen una reunión, que tengamos una reunión para analizar y discutir y también poder nosotros hacer algunos planteamientos en cuanto a la propuesta que ellos están planteando. ¿Cuáles son los puntos en los que ustedes han decidido responder a las cosas? Pues queremos, hay varios temas, hay varios puntos que nos hicieron mención los representantes, pero uno de ellos es si queremos saber ese fondo o esos recursos, quiénes y cómo se van a estar manejando. Existe preocupación de que existan algunos manos por ahí que se puedan entrometer en esos recursos y que en un futuro podamos seguir padeciendo con problemas financieros porque no se hicieron bien los manejos. ¿Puedo preguntarle si esto, es decir, ya que se sienta la empresa, ¿qué son los puntos claros que ustedes firman la reforma? Nosotros estamos dispuestos a entrarle a fortalecer las jubilaciones y pensiones. Yo creo que es un tema que nos debe quedar claro, efectivamente es un tema que si nos preguntan a cada uno de nosotros pues no estaríamos dispuestos o no estaríamos de acuerdo en que se cambiaran, pero también consideramos que ya la situación no, no, los años nos han venido demostrando que las condiciones se tienen que adecuar en cuanto al régimen de jubilaciones y pensiones a los tiempos actuales que estamos viviendo. Los otros dos en mi caso se han quejado que no les han dado bien la información, incluso la sesión donde se han votado bien. Bueno, ya hay muchas anomalías, justamente que no hay una claridad en cuanto a cómo va a quedar con la edad y cada la nueva reforma. En su caso, ¿cómo han vivido ese proceso? ¿Se les ha explicado bien o también tienen dudas? De parte de nosotros, al interior de nuestra organización fue una determinación bien consensada. Todos los agremiados a esta organización participaron y efectivamente también nos quedan algunas dudas, hay inquietudes de que nos sentemos y que nos expliquen y que podamos discutir bien la propuesta que se está planteando para nosotros poder hacer las observaciones y las participaciones y poder también nosotros alimentar esa propuesta y que salga a los mejores términos, que favorezca a los trabajadores y que también le debe habilidad al régimen de jubilaciones. Por más de preguntarle en cuestión de los otros sindicatos, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo están prácticamente ya acercando? ¿La mayor responsabilidad de la parte del PSOE? ¿Ustedes, bueno, la mayoría de los agremiados de ese sindicato vienen aquí en otro gremio? ¿Preguntarle si ven a un reacción político, a un interés personal, y a un interés personal para estar en esta postura, tras parte de hoy, por lo que está, por la propuesta se queda en el régimen de jubilaciones? Creo yo que sí, efectivamente es un tema más que vaya a los intereses de la base. Creo que es un tema que son intereses políticos, incluso personales, porque el mismo discurso lo ha venido señalando. Hace muchos años, en México, en la Ciudad de México, cuando el actual gobernador era diputado federal, él se comprometió a firmar lo que fuera en jubilaciones y pensiones. El año pasado hizo lo mismo, fueron a la Ciudad de México, se levantaron la mano entre el rector con los demás secretarios, diciendo que habían logrado el objetivo, pero fueron a comprometer las jubilaciones y pensiones, lo cual, pues no lo cumplieron. Y hoy lo que se está haciendo, pues es de que firmen, porque no tienen credibilidad ellos. Y entonces nosotros estamos actuando de una manera responsable. Es lamentable que se utilice a compañeros trabajadores, que no pertenecen a nuestra organización, pero sí pertenecen a nuestra Universidad Michoacana, que se utilicen a generar movilizaciones que no llevan absolutamente a nada, que solamente los desgastan, que solamente afectan a la Ciudad de Morelia, y que al final de cuentas van a terminar cediendo cuando él pueda considerar que su negociación le fue favorecida única y exclusivamente a él. Porque si fuera de una manera en favor de la base, puedo asegurar que la mayoría está convencida y está de acuerdo en que es un tema que lo tenemos que enfrentar. ¿Entonces que haya traición de algunos líderes o algo cercano a la rectoría? No sé si exista la traición o no, no sé cuáles hayan sido sus compromisos o si existan acuerdos. Lo que sí puedo decir es que sí hay traición hacia las bases y que son temas que nos duelen, que son temas que sí nos puede afectar, pero que también son temas que los tenemos que atender y asumir de la manera más responsable y más los que estamos al frente de una organización sindical. Señor, por mi parte, preguntarle si en este ámbito de oficios ¿Sería necesario revisar la titularidad del contrato colectivo de los empleados? ¿Es necesario que, pues, ante esta negativa, de contener la situación de las comunidades? La titularidad va a partir de cuántos afiliados tiene cada organización. En este sentido y en este tema, pues, nosotros somos un sindicato independiente, un sindicato que tiene su toma de nota y que no dependemos de la decisión de él. Nosotros estamos actuando en función del mandato de nuestra base y lo estamos haciendo de la manera más responsable para poder enfrentar esta situación. Pero, ante la imposibilidad de que se reforme el contrato colectivo y que es lo que pide la federación, ¿no cree necesario, por lo menos, un ajuste, una revisión o un señalamiento? Pues, en primera, yo creo que entrarían en un problema complicado, pondrían a los compañeros en una situación complicada. El hecho de la falta de los pagos, ahorita los pagos, una quincena que nos adeudan y lo que falta para culminar el año, pues, ya ha sido muy claro el rector y la propia federación de que los sindicatos que no firmen, pues, no habrá recursos para ellos. Y esto quiere decir que, pues, iniciarán una crisis al interior de cada organización sindical, ¿no? Entonces, pues, yo creo que primero tendremos que abordar y atender lo que ahorita nos está mandando la gente y ya después, pues, se vería el tema de lo de la titularidad. Efectivamente, esta organización no es una organización que únicamente va a estar pasando desapercibida en la Universidad Michoacana. El objetivo de nosotros es trabajar en favor de nuestros agremiados y efectivamente estamos trabajando para conseguir la titularidad del contrato colectivo de trabajo y que quien lo administre sea la propia Asamblea General. Señor, en este sentido llamaría a los empleados que están inconformes con el suma a que se suban al Estumich Las puertas del Estumich siempre han estado abiertas para todos los trabajadores que se quieran integrar. Afortunadamente, esta organización ha venido creciendo, ha venido avanzando y efectivamente, claro, los compañeros que se quieran sumar y que quieran ser parte de nuestra organización, pues, con gusto los vamos a recibir y haremos lo propio para cada uno de ellos en la defensa de sus derechos. Mucho se dijo que a nosotros, en ese sentido, a nosotros nadie nos presionó nadie nos presionó ni somos un producto que se venda y eso puede constatar bien la propia universidad, la propia rectoría, los propios sindicatos, quienes han basificado y quienes han estado dando plazas en esos últimos meses, pues, ha sido el otro sindicato de empleados. Nosotros, única y exclusivamente, lo que estamos haciendo es hacerle frente a un tema que ya hace muchos años lo tuvimos que haber hecho los universitarios. Se han estado sumando la semana antepasada fue aproximadamente cerca de 18, 19 compañeros que se suman al padrón y que constantemente se han estado afiliando. Yo puedo decir que ahorita ya estamos llegando a los 450, anteriormente éramos 420, 400 y tantos compañeros, ahorita yo creo que vamos en 450 compañeros ya que se están integrando y creo que cada vez se van a estar sumando más compañeros. ¿En este caso crees que siguen introducados algunos extractores porque, bueno, los extractores siguen cobrando la millonada? No, no tengo idea, no, podría yo, yo podría hacer un pronunciamiento en cuanto si existan extractores que están metidos en ese tema, yo creo que no y quisiera pensar que no fuera de esa manera porque considero que los que realmente queremos a la Universidad de Michoacán y particularmente los que han estado al frente, pues tendrían que estar abonando para que la universidad se fortaleciera. Armando, en la pasada toma que generó el sindicato de empleados de la Universidad de Michoacán fue notorio los avisos, por ejemplo, para realizar la toma pero impedir que aquellos que sí querían trabajar como era el caso de ustedes pudieran ingresar por ejemplo al edificio Q en Ciudad Universitaria, ¿no? El mandato de ese delegado de ahí era eviten que entre la gente del Estumich. ¿Han llevado a ustedes este golpeteo desde hace mucho tiempo? ¿Qué puede pasar en determinado momento que se venga otra toma y ustedes no acepten participar o no acepten que se les secuestre el lugar donde ustedes trabajan? Nosotros desde que nos hemos conformado como organización siempre hemos nuestra política siempre ha sido el no lesionar a la Universidad de Michoacán eso no quiere decir que renunciemos a nuestros derechos simple y sencillamente para pedir para exigir nuestros derechos pues yo creo que lo que tenemos que hacer es mantener a la Universidad de puertas abiertas y que la Universidad le preste el servicio a los estudiantes que se genere realmente la función de la propia universidad en ese sentido de lo de la toma efectivamente pues se dio la indicación por parte del otro sindicato a los representantes a sus delegados que no les permitieran la checada a los compañeros del Estumix de nuestra organización nosotros lo único que hicimos fue decirles a los compañeros que se presentaran a su área de trabajo y si no les permitían la checada que se retiraran que nosotros íbamos a hablar con las autoridades pues para que no se les afectara su estímulo de puntualidad en ese sentido que es a partir de que hay que checar y hay que estar en el trabajo yo creo que este tema pues es un tema que tienen que abordar los propios directores los propios jefes de departamento en el momento de que existe una toma pues ellos son los que tienen que tomar la determinación si los compañeros se van a trabajar a una oficina alterna o si les piden que se retiren pero nosotros nunca vamos a llegar a un enfrentamiento porque nosotros no vemos al SUEUN como un enemigo si vemos a algunas tres cuatro gentes empezando por el secretario general de su organización pues que está tratando de desestabilizar o de generar una una idea a su propia gente pues con la finalidad de que no se vayan con la finalidad de que no le renuncien y se sumen a nuestra organización porque ya es un cansancio el que se tiene muy notorio de parte de la base del otro sindicato justamente en ese sentido comentaba Tena que si bien no se trata entre esos tres sindicatos la problemática no se iba a resolver con firmar la reforma porque él dice que prácticamente se están entregando la joya sindical por 500 millones y que el siguiente año habrá el mismo problema entonces en ese sentido ustedes propondrían pues algún plan alguna acción para que la universidad no sigan esa crisis aunque el siguiente año no caigan en el mismo problema el tema de la falta de recursos en la universidad michoacana pues no necesariamente son las son las jubilaciones yo creo que ese es un tema que se tiene que abordar y que se tuvo que haber abordado con años y que esto es parte de la crisis financiera por la que atraviesa la universidad hay más también yo podría decir pues que ya hay líderes sindicales que le cuestan mucho a la universidad michoacana que ya no deben de estar yo también puedo decir eso y efectivamente pues nosotros siempre nos hemos pronunciado con aportar con generar que la universidad se fortalezca lo que se tenga que hacer para que la universidad esté fortalecida nosotros estamos convencidos de que mientras tengamos una universidad fuerte pues vamos a tener un contrato con garantías no estamos no estamos ofreciendo ni vendiendo ninguna de nuestras prestaciones simple y sencillamente estamos conscientes de que la universidad es nuestra fuente de empleo y necesitamos una universidad sólida para que nos garantice todas nuestras prestaciones ¿Entonces si vas con migración y personas al gobierno o que usted y Valeria no manda? Pues nosotros lo firmamos porque entendemos y sabemos que es un tema que lo tenemos que hacer y en segunda también estamos exigiendo que se nos pague lo que se nos adeuda es lo de la quincena pasada y lo que falta de este año el aguinaldo para recapitular los puntos en los que hay que revisar esta llamada propuesta final ¿cuáles son los que a ustedes les generan ruido los que deberían revalorarse antes de pues hacer este compromiso pleno de asumir la reforma son varios son varios puntos que a mi me gustaría que los pudiéramos atender en esa mesa de trabajo con la rectoría lo que estamos pidiendo pero uno de ellos y el que puede ser el más el más este observado por las bases pues es a partir de que se generen esos 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 recursos donde los trabajadores puedan puedan dar un dinero que se nos que podamos estar dando un dinero para nuestra jubilación pues quien los manejaría quien los va a manejar si efectivamente o sea todavía no se sabe ¿no? y aparte el mandato que tenemos nosotros de nuestra base pues es que se pueda sentar algunos de los funcionarios quien el rector designe pues para poder este aclarar muchas dudas ¿no? ¿consideras que si es necesario es válido el aumentar esta edad biológica para la jubilación también si es necesario el aumentar el servicio este se había se hablaba de esta crítica de que particularmente en los sectores administrativo y de trabajadores manuales pues se retiraban a los 40 años ¿no? de estar sirviendo pues con la expectativa de vida hasta los 70 80 años pues significaba un gasto importante para la universidad lo que yo considero es de que tenemos que adecuar de la mejor manera donde los trabajadores no salgamos tan lesionados para el momento de jubilarnos y que la universidad también esté en condiciones de no estar pasando año con año de que nos paguen o no nos paguen es un es muy lamentable que muchos de los compañeros que están jubilados ya nada más reciben su salario pues para estar comprando medicamentos y que les genera una preocupación el hecho de que no cobren su quincena esto es son de los temas que tenemos que analizar también tenemos que ser realistas yo creo que es algo que se ha generado mucho ya ante la sociedad pues que la universidad tiene una jubilación pues buena yo creo que es una jubilación donde la gente nos jubilamos muy jóvenes y hay muchos ejemplos pues de compañeros que se jubilan con una edad muy joven esta es estos son de los temas que queremos discutir con la universidad michoacana con la autoridad pues para poder entablar un acuerdo que ambas partes salgamos bien yo considero que ese es un tema que si no se aborda hoy se va a abordar mañana no se va a abordar en un año pero se va a tener que abordar yo creo que ya las condiciones dentro de la universidad michoacana ya llegaron al tope y ya tenemos años seis años esto no es nuevo yo creo que cada cada diciembre existen declaraciones por parte de todos los sindicatos pero no hacemos absolutamente nada pues hay que hacerle frente no hay que tener miedo al final de cuentas yo creo que como universitarios pues tenemos que aportar también para nuestra propia universidad michoacana yo creo que la universidad michoacana le ha dado mucho a todos los trabajadores a muchos profesionistas a los profesores y pues ahorita le tenemos que hacer frente podemos actuar de una manera irresponsable yo creo que la bandera más fácil de decir que vamos a defender las jubilaciones y pensiones y que no queremos que nos toquen absolutamente nada y que al final de cuentas sabemos que si no lo hacemos en cualquier momento pues podemos estar en una situación más delicada y que estamos poniendo en riesgo a los compañeros ¿el estumismo está divulgando? el estumismo está fuerte el estumismo está fuerte tan es así que la propuesta fue consensada con toda la base no estamos ocultando absolutamente nada ni estamos haciendo un pronunciamiento por parte de únicamente de nuestro comité sino fue una determinación de todos los agremiados que pertenecen a esa organización sindical el dirigente Eduardo Tena siempre y en un incluso el último posicionamiento siempre señala de estar alineado con la rectoría de que el estumismo es un sindicato blanco digo invariablemente este coloca estos calificativos ¿tú cómo ves este tema y también tú cómo los ves a ellos? pues lo veo desesperado veo una veo una persona desesperada que la gente se le está se le está revelando y se le está revelando a partir de los resultados yo creo que está muy atento de lo que uno hace porque pues sí veo que en todas sus sus reuniones habla del estumich no habla de incrementos o de otras formas donde le lleguen a la base mejorías sino únicamente está viendo de qué manera estar queriendo golpetear a esta organización sindical y no va a poder con ella ya que le quede claro que hay otra organización sindical que está dentro de la universidad michoacán y se tiene que acostumbrar a vivir con ella se tiene que acostumbrar a que ya existe otro sindicato y que este otro sindicato va a trabajar en favor de los trabajadores y que no nos preocupa absolutamente nada si él dice que nos alineamos con la autoridad y que nos alineamos pues se me hace una verdadera tontería no porque pues luego él el que cambia los discursos pues es él empieza diciendo que todos son sus amigos que es lo mejor que todos son bien buenos pero cuando no le dan lo que él quiere pues ahora sí son sus enemigos terminamos el 2018 bien agarrados de la mano él y Medardo y ahorita le echa toda la culpa a él cuando ellos andaban en la Ciudad de México entonces sus opiniones para mí pues no tienen absolutamente ninguna repercusión lo único que veo pues es de que esa organización pues sigue avanzando Armando Rangel Díaz ¿Con cuántos afiliados recibió la propuesta con un gran iniciamos esta organización con 149 149 afiliados y se han estado sumando cada vez más ¿Cuántos son en total? ahorita aproximadamente me pasaban el dato ayer eran 445 casi 450 compañeros los que ya ahorita forman parte de esta organización sindical también quiero 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 decir que bueno nosotros a partir de la determinación del consejo de nuestro congreso de representantes estamos demandando estamos demandando los pagos lo repito nuevamente y bueno pues esperemos que la autoridad en ese sentido pues pues atienda y cumpla lo que la propia federación está diciendo hoy Romano ya en el tema de esta discusión de las prestaciones para que se entregaran plenamente y equitativamente ya está resuelto ya reciben todas sus prestaciones si ya se han estado había pendientes con algunas prestaciones que era suplencias ya ahorita nuestro secretario del trabajo ha estado mandando suplentes donde se han necesitado y nos han estado recibiendo a los suplentes lo que quiere decir es de que ya de las prestaciones se han estado reconociendo por parte de la autoridad claro hay algunas cuestiones pendientes que tenemos que estar resolviendo en mesas de trabajo y que lo único que hemos estado pidiendo nosotros es que se nos entregue a lo que tenemos derecho no estamos pidiendo absolutamente nada ¿qué es lo que me recuerdas que es lo que no se les entregaba no se nos entregaban los lentes ya no los entregan los suplentes no no los aceptaban ya no los están aceptando y ahorita estamos viendo pues el material de trabajo y muchas otras algunas otras 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 prestaciones que estaban por ahí pendientes y bueno atrasos no pues son de de despensas que se nos adeudaron y cosas de ese tipo ¿no? Estímulo de puntualidad y ayudas sindical ¿cómo las plantea el Estumich a la hora de pagarlas a sus socios por ejemplo los estímulos? Todas las prestaciones que nosotros que cada uno de los trabajadores recibe se les entregan de manera personal son el Estumich no es intermediario de ninguna prestación de la ayuda sindical a cada trabajador se le deposita a la Universidad Michoacana nosotros no queremos llegar a manejar esos recursos porque luego se generan los vicios de que si no te movilizas o si no participas pues entonces te quito prestaciones no los compañeros se van a movilizar el Estumich se va a movilizar y va a actuar porque estamos realmente convencidos sin tener que presionar a un compañero con alguna de sus prestaciones entonces lo que quiere decir eso es que cada trabajador de nuestra organización recibe sus prestaciones de manera individual y el Estumich no administra ninguna de las prestaciones que marque el contrato colectivo de trabajo ¿para cuándo esperarían la reunión esta reunión para analizarlo a los propósitos? el día de ayer se le entregó el documento al señor rector y se le pide que nosotros bueno se le dice más bien que nosotros todo el Congreso de Representantes el Comité Ejecutivo pues vamos a estar atentos al llamado puede ser cualquier día no importa si son vacaciones nosotros vamos a estar atentos porque es un tema que si nos interesa que se aborde esperamos también nosotros esta organización sindical que nuestros agremiados cobren todas las prestaciones y lo que se nos adeuda y lo que falta de este año 2019 sin ningún contratiempo sin ningún problema ¿en números cuánto es lo que les deben a ustedes? es una quincena es la quincena pasada la que se nos adeuda y bueno lo que falta el aguinaldo y lo que falta de este año ¿sabe cuánto más o menos podrían dar el número? no, no no tengo ahorita el dato preciso gracias pues muchísimas gracias gracias por por aceptar la invitación gracias gracias